El día de hoy estamos cerrando ya el segundo día de actividad en este Pan Am Series número 1 aquí en la ciudad de Fort Worth, Texas. El día de hoy vimos acción con juveniles y cadetes y ya se repartieron las primeras plazas de combate, las primeras wild cards de combate que estarán en los siguientes eventos a nivel continente. Es algo muy interesante los de las wild cards lo estaremos platicando próximamente con ustedes. Por mientras quédense con nosotros a través del líder mundial en información sobre Taekwondo porque todavía nos queda un día de acción en este Pan Am Series y promete ser el mejor día porque vienen los adultos, vienen todos los adultos de diferentes partes del continente a pelear por esa wild card y por esos puntos de este Pan Am Series 1 que recordemos es un G2. Quédense con nosotros y estamos en sintonía para todavía un día más de emociones en este Pan Am Series.